Bueno, para impedir que la crisis de deuda sea irreversiblemente o salga irreversiblemente fuera de control, el Banco Central Europeo comprará bonos de Italia y España para presionar a la baja los costos de financiamiento. Son la tercera y cuarta mayores economías de la Eurozona y en días recientes el rendimiento de sus bonos ha superado el 6%, niveles insostenibles que hacen efectivo ese contagio de la crisis de deuda. Su anuncio tuvo efecto inmediato con la caída en los rendimientos de los bonos, por ejemplo, a 10 años, por debajo de ese 6%. El Banco Central Europeo inició la compra de bonos en general en mayo de 2010 con bonos griegos, en total destinando 77 mil millones de dólares a compras de deuda de Portugal, Irlanda y Grecia. No había hecho compras similares desde marzo. Es oportuna, pero ¿será suficiente? ¿Y por cuánto tiempo deberá hacerlo? Porque el tamaño de estos mercados es diferente. El de España es mayor que el de Grecia, Portugal e Irlanda combinados. Mientras que el de Italia es el tercer mayor mercado de bonos del mundo después del estadounidense y del japonés. Bueno, analizamos la acción del Banco Central Europeo con nuestra invitada Liliana Rojas Suárez, Centro para el Desarrollo Global. Gracias Liliana por estar con nosotros. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿esa es la solución real que el Banco Central entre o lo que los mercados están esperando? Alemania tiene que dar el primer paso, es decir, hay que crear un bono europeo y tiene que estar respaldado por Alemania, si no este problema no termina. ¿Qué dices tú? Bueno, mira, ciertamente la intervención del Banco Central Europeo es una medida adecuada. El problema es cuál va a ser el tamaño, la dimensión de la intervención. Te digo por qué es adecuada. Es adecuada porque es el único que puede realmente proveer liquidez infinita. Es el único que puede generar, imprimir euros. Nadie más, ¿no es cierto? Ninguno de los países por separado. Entonces, digamos que el Banco Central Europeo es el equivalente a la Reserva Federal de Estados Unidos. Ok, la razón por la que yo sí tengo dudas de la eficacia de esta intervención es porque no se ha dicho claramente que vaya a seguir interviniendo. ¿Hasta cuándo va a seguir interviniendo? ¿Y en qué momento le va a pasar esas responsabilidades al nuevo fondo creado que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal Europea? Pero, pero, Liliana, perdóname, te saludo. Pero, pasar ese mando cuando todavía, o cuando ya sabemos que no tiene los recursos suficientes, no sé si me calma o si nos pone más nerviosos, Liliana. Nos pone mucho más nerviosos. El problema es que el Banco Central Europeo no quiere estar haciendo lo que está haciendo en este momento. ¿Cómo lo sabemos? Porque está, al mismo tiempo que está decidiendo comprar bonos, está haciendo algo que se llama esterilización. ¿Qué cosa es esterilización? Es que cuando pone los euros para comprar los bonos, está inyectando liquidez al sistema. Como tiene mucho miedo a la inflación, entonces quiere retirar esa liquidez, y para retirar esa liquidez, emite otro tipo de bonos, que son los bonos del Banco Central Europeo. O sea, está cambiando unos bonos por otros. Pero Alemania, que está atrás de todo esto, tiene terror a la inflación, ¿no? Y entonces no quiere, básicamente, estar pasando toda su credibilidad a los países que están en deuda. Y ese es el punto, Liliana. Los mercados están especulando que si no entra Alemania en la ecuación, ellos siguen apostando que Italia va a caer, que España va a caer, y van a seguir cayendo, porque el que tiene que dar el visto final de todo esto, y poner su respaldo crediticio, es Alemania. Es absolutamente correcto. Pero Alemania no tiene ningún incentivo para hacerlo. Porque la deuda de los otros países combinados, como acaban de mostrar los números muy bien, es extremadamente alta. Y ponerlo dentro de sus libros, implicaría poner en duda la misma situación financiera de Alemania. Pero, Liliana, cuando ya estamos hablando de que esto puede desencadenar un efecto mayor, a veces se antoja decirlo en los términos más simplistas, ¿no parece esta una necedad o falta de ceguera en términos de lo que sería la visión para hacer de la Eurozona un proyecto sostenible y superar juntos lo que en este momento parece insuperable? Vamos a ver, yo diría que en realidad la solución es hasta más sencilla. La solución no es que venga un país que es el más poderoso y lo apoye, sino que trate la deuda como debe ser. Es igual a tratarlo como que fuera un problema bancario sistémico. Tienes deuda que es mala y deuda que es buena. Lo que tienes que hacer es separar la deuda mala de la deuda buena. La deuda mala tienes que reestructurarla, no hay otra solución. Y la deuda buena le haces el bailout, o sea, esa sí la ayudas a mantener un cierto precio. Mira, déjame darte solamente un número para que veas que esto simplemente no es sostenible. Mira, en la zona euro y básicamente estos países de la periferia están creciendo más o menos al 1% y están pagando una tasa de interés entre 5 y 6%. Ok, a 6% crece el costo de la deuda y a 1% la economía. Entonces, por más que crezca y se generen más recursos para la economía, no alcanza pero ni la mitad para cubrir el costo de la deuda. Entonces, el programa, el experimento de la zona euro, simplemente no es sostenible a menos que una buena parte de la deuda en este momento existente se reestructure. Más dinero no va a ser la solución. Alemania. Y ese es el big question. Gracias Liliana Rojas Suárez. Qué placer tenerte. Centro para el Desarrollo Global. Gracias Liliana. Adiós. Gracias.